¿Qué están haciendo? Con las cosas de la casa no se juega. Subo a colgar la ropa y vengo. Cuando vuelvo está todo ordenado, ¿está claro? Subo a colgar la ropa y vengo. Sin romper, sin romper, que mañana hay que volver a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Sin romper, sin romper, que mañana hay que volver a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh! Gracias.